Hola y bienvenidos a Celerne, tu canal de tutoriales. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestros propios papeles de regalo van a envolver todos los regalos que querramos dar en estas fiestas de fin de año. Ahora sí, empezamos. Para realizar nuestra propuesta de papeles de regalo para Navidad es solamente con plumones, rotuladores, marcadores de diferentes colores, tamaños de punta, el grosor, la que ustedes tengan. Aquí nuestra propuesta para estas Navidades, nuestra propuesta es el rosa, el verde agua, el verde limón, que va acompañado con los plumones metalizados clásicos, dorados y plateados, que también los hay en otros colores como el cobre, el oro rosa. Y el infaltable plumón blanco, que ha tomado muchísima fuerza en diferentes tipos de proyectos. Hay al agua, hay al alcohol, hay al aceite, como es en este caso. Ahora lo que les voy a presentar son los papeles que vamos a hacer. El papelógrafo blanco y el papel grafo, que este año ha sido el papel top, para diferentes tipos de proyectos que también hemos realizado y que también los tenemos en el canal. Para ello hemos realizado esta opción, ya que es las fiestas de fin de año, el árbol. Un árbol grande, un árbol mediano. Y la frase tendencia, que es para este año. Y elementos de relleno como puntos y corazón. Estos son los elementos que vamos a transferir en nuestro papel de regalo, que van a ser parte de nuestro patrón. Los podemos hacer a una balzada, pero también los vamos a tener publicados en nuestras redes sociales, si es que aún no se animan a realizarlo de frente. Este árbol lo pueden realizar, en esta propuesta, es con rotuladores, plumones o marcadores. Pero si también tú dominas la técnica del acrílico, la que espera el óleo o la acuarela, también la puedes realizar ahora que lo veas cómo lo hacen. Al igual que también puedes reemplazar los rotuladores por crayolas o los pasteles, colores. Esta hoja bomb va a ser nuestra referencia. Tengamos en cuenta que este es el tamaño de nuestro papelón. Dividirlo en seis cuadrados. Entonces lo que vamos a realizar es el patrón en uno de ellos, que lo vamos a duplicar en los siguientes espacios. También puede ser que este cuadrante, uno lo puede hacer más extenso, pueden ser estos dos y lo podamos también duplicar en la parte central y en la parte superior. O también podemos hacer tres diseños iguales, una sola composición y la podamos duplicar al otro lado. Ustedes pueden elegir la forma, el patrón que ustedes quieran. Este modelo que hemos hecho en esta hoja 4 es simulando ya sea el papelógrafo en color blanco, papel kraft o el papel cometa o papel barrilete, como lo conocen también en otros países. Esos pliegos ustedes también los pueden emplear para hacer su papel de regalo. Teniendo en cuenta esta cuadrícula que hemos realizado, es lo que vamos a plasmar acá. Entonces, ya que son seis cuadrantes, vamos a emplear, más o menos simulando, que vendría a ser este la tercera parte, más o menos, una pequeña marca, o la podemos borrar, nuestros elementos. Y lo que vamos a hacer es elegir una combinación en el color fucsia, en el color dorado y en el verde agua. Entonces, teniendo en cuenta estos dos colores, lo que vamos a hacer primero es escribir nuestra frase, que ahora es frase tendencia. Solamente una sola vez. Nada más porque después lo vamos a resaltar. Y... Listo. Ahora, ya tenemos definido el espacio de nuestra frase. Y vamos a empezar a realizar nuestros árboles indistintamente. Y para realizar este árbol, es muy fácil, sencillísimo, y a mano alza. Así, miren. Solamente presionamos. Un trazo hacia... De izquierda a derecha. Un trazo de derecha a izquierda. Y vamos subiendo. Vamos a empezar el árbol, que es más grande, y a medida que vamos subiendo, vamos reduciendo. Así. 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 Así es como nos va a quedar nuestro árbol. Hasta armar. Toda la forma de nuestro árbol. Y como estrella, un mini corazón. Y nuestro tronco, no lo vamos a hacer tampoco recto. Si no, según nuestro modelo, es un corazón mucho más largo. Así. Así. Así es como nos va a quedar nuestro árbol. Hay una diferencia entre este tipo de rotulador y este tipo de rotulador, ya que es la punta más angosta. Como ven, los trazos son más pequeños e incluso el árbol puede ser un poco más pequeño. Para que ustedes tengan en cuenta, a la hora que ustedes elijan el tipo de rotulador que tengan en casa, o que también pueden adquirir, vean las diferencias. Ahora vamos a hacer uno pequeño en la parte inferior. Así. Más corto. Su corazoncito. Y su tallismo. Ahora aquí podemos hacer un mini árbol fucsio y aquí un mini árbol vero. Ya que la frase, solamente le hicimos un solo trazo para que sea el espacio, y sobre ella vamos a colocar nuestros árboles. Vamos a resaltarla un poco, ya que es en la parte central. Y vamos a pasar de nuevo. Ahora empezar con los elementos de relleno. Van a ser puntitos o corazones. Corazones. Esto ya es libre y depende de vos. Y listo. Ya tenemos nuestro primer cuadrante de nuestro papelógrafo, que lo vamos a duplicar en los siguientes espacios de nuestro papelógrafo. En esta opción es que vamos a trabajar estos dos cuadrantes, que vamos a hacer una composición de árboles. Y que luego lo vamos a duplicar en la parte central y en la parte superior. Con nuestro marcador o rotulador blanco. Partiendo de la parte central con nuestro marcador. Igual también. Derecha a izquierda. No se preocupe que le quede un poco terrible. Realizamos el corazón. Y luego vamos a volver a repasar. Y vamos a repasar. Ahora sí. Ya está bajando la tinta. ¿Ve? No lo había hecho correctamente. Y ahí está. ¿Ve? Ya tenemos acá nuestro árbol principal. Y vamos a hacer unos pequeños en los costados. Y ya tenemos acá nuestra composición de árboles que tal les gusta. Y lo que vamos a hacer ahora es nuestros elementos de relleno. Que también los voy a colocar puntitos. Ya que como hay bastantes corazoncitos, los sobrecargo. Podemos emplear también un marcador marrón, un marcador verde o también negro. Porque combina muy bien, pero ya depende del gusto de cada uno. Y qué colores quieren emplear para sus papeles de regalo. Y aquí les muestro dos opciones. Con el papel holografo blanco. Igual también con nuestra versión en color plateado, nuestros árboles. Y nuestra versión en craft, en blanco. Que lo hemos decorado con una cinta de color verde agua. Y esta de aquí con su guilla o hilo de yute. Ambas opciones. Como ustedes ven, elijan la que más les guste. De la combinación de colores, de plumones que vayan a tener. Nuestra propuesta es fucsia o rosado. Verde agua o los colores metálicos característicos de Navidad. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Por su apoyo en las reproducciones de nuestros videos. Nuestros shorts, nuestros reel, nuestros tiktok. En fin, estamos en muchísimas redes sociales. Síganos, escríbanos. Mándenos comentarios, sugerencias, cualquier consulta, duda que tenga referente a las ideas que vamos compartiendo en cada uno de nuestros videos. En nuestras diferentes categorías que tenemos en nuestro canal. Muchísimas gracias. Y ahora, a envolver regalos.